Mario Hugo Miranda, gobernador departamental de San Marcos, convocó a los mandos de la Policía Nacional Civil y de la Brigada de Operaciones para Montaña, asimismo a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y citó a los dos alcaldes de los municipios en conflicto Ixchihuán y Tajumulco, en donde se rompió el diálogo derivado a que en Aldea Tuichán del municipio de Ixchihuán, inició a realizar un tipo de trabajo en el área de litigio. Esto expresó el gobernador departamental. Como todo mundo sabe, este es un conflicto de 83 años y me toca a mí en esta oportunidad hacer los esfuerzos para bajar el nivel de tensión. Hay actas, hay una hoja de ruta que indica qué acciones deben hacer para poder llegar a finalizar el conflicto, pero en estos momentos hoy recibí al alcalde de Tajumulco y a los comunitarios de Tajumulco haciendo una denuncia sobre que la gente de Tuichán está ya haciendo algún tipo de construcción en un área que le llaman terraplén, que hay actas en donde nadie puede meterse a esa área porque es un área que está en conflicto y que está en discusión, hasta que no se delimiten exactamente cuál de quién es esa área. Según la máxima autoridad a nivel departamental, de no acatarse las disposiciones necesarias, estará solicitando ante el presidente de la República y el Congreso que en el área del altiplano pueda implementarse un estado de litigio. Queremos tener la responsabilidad de que no se nos escape de las manos y si se trata de solicitarle al ejército que nos ayude con más elementos, lo vamos a hacer. El ejército ha estado apoyando a la Policía Nacional Civil en la resolución de este problema. Mientras tanto, el alcalde de Tajumulco puntualizó que ningún poblador está provocando y también así, señalaron que si Exchivan inicia con algún tipo de disparo, ellos responderán. Nosotros desde las 4 de la tarde del día de hoy mantenemos la calma, estamos dialogando, aquí vienen los líderes conmigo, molestos por supuesto, molestos porque ellos no quisieran que se derramara ni una sola gota de sangre, pero manteniendo la calma, manteniendo la calma y yo espero en Dios que el compromiso del gobernador del día de hoy de reforzar al ejército a la Policía Nacional Civil se cumpla. ¿Qué pedimos? Solo que se tome el control del terraplén, nada más. Tomando el control del terraplén, todo vuelva a la calma y nosotros continuaremos con el diálogo que de hecho ya el comisionado viene para acá. Esto tiene que ser hoy mismo, o sea, yo no me voy de aquí de San Marcos mientras no se accione, porque si llego con las manos vacías, ¿qué le voy a explicar a la gente si ellos tienen la esperanza de que el ejército y la Policía Nacional Civil asuman su compromiso y respeten las actas que tenemos firmadas? Se espera que las autoridades de la mesa de resolución en las últimas horas solucionen los conflictos e inician con una solución pacífica y estará esperando el comisionado presidencial de diálogo. Reporta Alejandro Orozco.